Y échale bonito, cazadores de la sierra Y también saludamos para el amigo Cifrado Andrés Tagustín Que radica en Santa María, California Yo que ando yo con su chinillo Chaba yo ya no te vi Mi viejo que es chinita y chum Tu sube y nunca causé un pie Y ahora fue capi y chabiu Y acá va que con su chinillo Y así cerveza si yo si caí Pacundiqui y acá yo chabu Pacundiqui y conicu ni yo Achillo cuña no tu vi Y hay un niño chabacundiqui Y saludamos también Para el amigo Alberto Ponce De Rancho Viejo, Guerrero Y échale primo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!